Este domingo, 8 de diciembre, continúa el campeonato de la primera división de Linafa, Linafa, Cancha del Tejar del Huarco, 11 y 30 de la mañana, Municipal Huarco, líder del campeonato nacional, versus Valencia de Curridabad, recuerde, domingo, 11 y 30 de la mañana, Cancha del Tejar del Huarco, Te invita, tvcartagodigital.com, véalo, en directo, a través del Facebook Live de TV Cartago Digital.